Hola hola que tal a todos los seguidores de Cafeteros por el Mundo, en la edición de hoy tendremos un listado especial acerca de los jugadores colombianos que fueron convocados a un mundial y no tuvieron la oportunidad de sumar minutos, repasando cada actuación de nuestra selección en las justas mundialistas, pero antes de iniciar no olvides seguirnos en las redes sociales como arroba toquesports y arroba cafeteros x el mundo, visitar nuestra página web toquesports.com, suscribirte a nuestro canal de youtube, activar la campana de notificaciones y darle like al video. No olvides visitar la mejor aplicación de fútbol, OneFootball, para que disfrutes de noticias, estadísticas, video de goles al instante, resultados en vivo y mucho más. Descarga gratis la app en tu celular y estarás actualizado de hasta 200 ligas en dos idiomas diferentes. La primera participación de Colombia fue en Chile en 1962, más recordada por el gol olímpico de Marcos Col. La selección, con Adolfo Pedernera como entrenador, jugó tres partidos y se fue en fase de grupos. Los siguientes futbolistas no vieron acción, Adelmo Vivas, Ignacio Calle, Carlos Zaponte, Luis Paz e Ignacio Pérez. En Italia en 1990 Colombia regresó a los mundiales y se marchó en octavos de final tras disputar cuatro encuentros de la mano de Francisco Maturana. Los siguientes futbolistas no vieron acción, León Villa, Carlos Mario Hoyos, Giovanni Scassiani, Wilmer Cabrera, Miguel Guerrero, Alexis Mendoza y Eduardo Niño. Siendo candidata a ganar el mundial en 1994, Colombia pasó sin pena ni gloria en Estados Unidos y fue eliminada en primera ronda, teniendo otra vez a Pacho Maturana en el banquillo. Los siguientes futbolistas no vieron acción, Farid Mondragón, Néstor Ortiz, Mauricio Chicho Cerna, Oscar Cortés y José María Paso. Para Francia 1998, Colombia nuevamente dijo adiós al mundial en primera fase, pero esta vez con el técnico Bolillo Gómez. Los siguientes futbolistas no vieron acción, Oscar Córdoba, Miguel Calero, Iván Ramiro Córdoba, Andrés Estrada y John Wilmer Pérez. Brasil 2014. Con José Pekerman, Colombia volvió a una cita orbital luego de 16 años y firmó su mejor actuación llegando hasta los cuartos de final y por única vez jugó cinco partidos en una misma edición. El único futbolista que no vio acción fue el arquero Camilo Vargas. Rusia 2018. Este fue el último torneo dirigido por José Pekerman y Colombia se fue en octavos de final tras caer en penales contra Inglaterra. Los tres futbolistas que no vieron acción fueron Camilo Vargas, José Fernando Cuadrado y Farid Díaz. Ya para finalizar, no olvides seguirnos en las redes sociales como arroba toquesports y arroba cafeteros x el mundo. Visitar nuestra página web toquesports.com, suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar la campana de notificaciones y darle like al video. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima edición.